¿Qué pasó papis? Hoy tenemos Los Air Jordan 1 High Dark Marina Blue salieron este sábado 22 de enero con un precio de lanzamiento de 190 dólares o de 4199 pesos. Nuevo precio de lanzamiento en los Air Jordan 1 High. Les aumentaron 20 dólares o 400 pesos acá en México. Esto está doloroso coño de la madre porque de aquí en adelante todos los Jordan 1 High van a costar esto. Y que últimamente no le habíamos hecho review a ningún Jordan 1 General Release, por lo menos de los últimos meses. Porque me pareció un poco aburrido, me pareció un poco innecesario. Al final son un Jordan 1 High en un colorway distinto y ya está. Con materiales General Release no hay muchos cambios, no hay muchas cosas innovadoras. Entonces hemos estado haciendo review de Jordan 1 en colaboraciones, como por ejemplo los Jordan 1 o Mamanie, que estaban increíbles. Pero estos Dark Marina Blue me llamaron mucho la atención porque se parecen a los Polen, pero me gustan un poco más porque en vez de ser cálidos son fríos y vienen con el mismo patrón de colores, pero vienen en este azul marino oscuro muy bonito. Es una tonalidad de azul que no había visto en ningún Jordan 1 y que yo creo que no tengo ningún par de tenis azul en esta tonalidad. Curiosamente, porque tengo muchos pares de tenis azules. En los últimos años han salido muchísimos sneakers azules, pero ningún azul como este. Y yo creo que es de lo más destacable de estos Dark Marina Blue. Pero yo creo que lo que muchos deben estar preguntándose o pensando es cómo olor Pedro, cómo está la calidad, cómo está el cuero de estos Dark Marina Blue. Bueno, eso es algo realmente importante porque los General Release suelen venir con un cuero muy sintético. Y en el caso de estos Dark Marina Blue tenemos un cuero negro base que se siente, la verdad, bastante rígido. No tan rígido como el de los Shadow 2.0, que a ese par no le hicimos video. De hecho, ni siquiera se lo hice porque el cuero estaba tan rígido que yo dije, coño, es que ni siquiera quiero hacerle un video. Era impresionante. En este caso es rígido, pero no tanto, coño. Se siente bastante sintético y tiene como una pequeña textura, a pesar de aparentar ser liso. No tiene tanta textura como el cuero negro de los Polen, por ejemplo. Y luego tenemos estos paneles de cuero azul en este azul marino oscuro, que el color está muy bonito y que el cuero se siente mucho mejor que el negro, pero en ciertos paneles. Por ejemplo, en el guardafangos delantero y en los ojales se siente muy bien. En el panel de las Wings de Air Jordan también se siente muy bien, pero en el swoosh y este panel trasero se siente muy mal, se siente muy sintético. Entonces como que no utilizan el mismo cuero para todos los paneles azules, que es algo un poco extraño y que también hemos visto en otros Jordan 1. Entonces realmente el único cuero decente que tenemos en estos Dark Marina Blue es el que tenemos en ojales, guardafangos delantero y en el panel de cuero trasero donde están las Wings de Air Jordan en negro con un acabado brillante. Estos Dark Marina Blue vienen con tres pares de agujetas. Tenemos las principales, que son estas azules marino oscuro, muy bonitas. Vienen con unas blancas, que no me agradan tanto porque son muy luminosas, de hecho son más luminosas que la media suela, entonces resaltan muchísimo, son las que menos me agradan de las tres. Y por último tenemos unas agujetas negras, que también quedan bastante bien con estos Dark Marina Blue, pero sin duda alguna las azules son mis favoritas. Media suela blanca con la típica textura de cualquier Jordan 1, y suela con el patrón de tracción de los Jordan 1 en este azul marino oscuro. Lengua de nylon negra donde en la parte media tenemos una etiqueta en azul que dice Nike Air con el texto en blanco. Resalta bastante y combina muy bien con la media suela. Vienen con la típica caja de cualquier par de Air Jordan 1, negra con rojo. Y en cuanto al tallaje les recomiendo que se vayan a la talla porque calzan como cualquier par de Air Jordan 1 High. Entonces los Air Jordan 1 High Dark Marina Blue, son un gran par de Air Jordan 1 High General Release, que tiene sus cualidades y sus defectos. En cuanto a cualidades, tienen un colorway hermoso, el patrón de colores está muy bonito y esta tonalidad de azul me encanta, no lo había visto antes en ningún par de Jordan y siento que se siente como algo nuevo, te da como esta sensación de novedad y es un colorway muy bonito para vestirlo y se ve muy bien en pie. Lo otro es que me gusta que tienen algunos paneles de cuero que se sienten bien, como las que ya comenté anteriormente, sobre todo los paneles de cuero azul. Y eso es algo que, coño, esperaba en estos Jordan 1 porque se veía desde las imágenes, pero por el otro lado, las cosas que no me gustan de estos Dark Marina Blue es que algunos paneles azules se sienten más sintéticos que otros y me hubiese gustado que todos los paneles de cuero azul se sintiesen de la misma manera y fuesen de la misma calidad. Y segundo, que el cuero negro se siente muy rígido, muy sintético, como típico de cualquier par de Air Jordan 1 High General Release y sobre todo en el toe box. Y esto va a hacer que se noten las arrugas de una manera muy prominente y es algo totalmente inevitable. Esto no es algo negativo necesariamente porque al final a todos los Jordan 1 se le hacen arrugas, es algo normal, pero obviamente a un par como este no se le va a ver tan bien como otro Jordan 1 que tenga quizá una mejor calidad de cuero en este panel. Algo que me sorprendió muchísimo que tiene que ver en cuanto a las cualidades de estos Dark Marina Blue es la ausencia de pegamento en la media suela. Cuando vemos la conexión entre la media suela con los paneles de cuero, no hay ningún detalle de pegamento. Y esto es algo que no había visto en ningún Jordan 1 High reciente o de los últimos meses o de los últimos años. Y no sé si esto tenga que ver con el nuevo precio de lanzamiento, pero la verdad es que me sorprendió muchísimo. Hace que se vean muy limpios. Ni siquiera los de Travis Scott High se ven tan limpios como estos Dark Marina Blue y bueno, es algo que tenía que comentarles. Porque quizá puede que ustedes se compren estos Dark Marina Blue y sí vengan con detalles de pegamento en la media suela. Entonces puede que sea de repente suerte, sea como la lotería de los pares o puede que de repente estos Dark Marina Blue tienen una mejor construcción y un mejor control de calidad. Y claro, cuando hablo de control de calidad no me estoy refiriendo al cuero porque la calidad del cuero podría ser mejor. Considero que estos Dark Marina Blue son uno de los Jordan 1 High más bonitos que van a salir en este 2022. El tiempo lo dirá. Son muy versátiles, clásicos, se ven bien en pie, tienen esta estética retro y un colorway muy bonito. Los recomiendo bastante porque lo mejor de todo es que no tienen valor de reventa. En reventa están a precio de lanzamiento. Entonces por esta razón les voy a dejar el link en la descripción de StockX para que puedan comprarlos. Les llegan directamente a sus casas y de esta forma apoyan el canal. Ustedes díganme qué opinan de estos Dark Marina Blue en los comentarios. Voy a estar respondiendo sus comentarios. Además quiero saber si ya están cansados de los Jordan 1 High o quieren seguir viendo más lanzamientos, más colorways. La verdad es que tengo muchas ganas de leer sus comentarios, coño. Síganme en mi cuenta de Instagram y de Twitch en arrobalorpedro96. Los quiero y nos vemos hasta la próxima. ¡Sémeny! Bye. ¡Sémeny!